Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar aquí una vez más en nuestra tele internacional. Un saludo especial a todos los hispanos en Europa, en Estados Unidos y por supuesto en los países latinoamericanos. Dos preguntas que debemos hacernos antes de resolver un problema. Tomar decisiones en caliente es un acto de irresponsabilidad con nosotros mismos y con aquellos que dependen de nosotros. Si bien el universo ama la velocidad y nos han compartido muchísimas veces que debemos tomar acción, que debemos lanzarnos de manera inmediata para que nuestra vida sea mucho mejor, yo pienso que es necesario hacernos estas preguntas. Hoy quiero compartir contigo las preguntas correctas que debemos hacernos para poder tomar una buena decisión. Nos han dicho, Kike, las preguntas son ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién? Sí, pero hay dos preguntas que deben preceder las anteriores y estas son. La primera, ¿tenemos la suficiente información? Y la segunda, ¿qué necesitamos aprender adicionalmente para tomar mejores decisiones o una mejor decisión? Les garantizo que si después de tener claras estas dos preguntas, nosotros vamos a poder tomar una buena decisión. Va a ser mucho más fácil y por supuesto obtendremos resultados, la recompensa que tanto queremos. Recuerden las dos preguntas. La primera es, ¿tenemos la información correcta, la información necesaria, la información suficiente? Y la segunda es, ¿qué debemos aprender adicional para poder cumplir con todos y cada uno de los objetivos que queremos? Esfuércense, sean valientes, recuerden que está prohibido rendirse. Muchísimas gracias por seguirme en redes sociales, arroba, soy Kike Ramírez. Gracias por estar aquí, Entrendiando de Nuestra Tele Internacional.